Bueno, vamos con varias noticias de Leo Messi y empezamos por unas declaraciones de Ander Herrera, futbolista actualmente del Atletic de Bilbao y excompañero de Leo Messi y Kylian Mbappé en el PSG que ha hablado de la relación entre ambos cracks en la temporada 21-22 y como ve el futuro del crack argentino, ojo a las palabras de centrocampista, todos los jugadores en el PSG estaban por detrás de Leo Messi hasta Mbappé, así empezó diciendo un Ander Herrera que dio una entrevista a TIC Sports aprovechando su viaje a Argentina, pero no se quedó ahí y siguió diciendo lo siguiente sobre Messi como compañero, superó mis expectativas, yo lo admiraba mucho como futbolista y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más, no tuvo nunca un mal gesto con nadie, tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar, sus hijos y su familia son todos respetuosos, te da la sensación de que son gente llana normal y es el mejor de toda la historia con 7 balones de oro, además también quiso desmentir algunos rumores que había en su día del vestuario del PSG, comentando a Leo no le hace falta hablar para ser respetado, ¿cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé, no entiendo como el periodismo, para ensalzar a uno hay que matar a otro, así lo dijo, además acabó diciendo lo siguiente, me alegro mucho por él en referencia a su fichaje por el Inter de Miami, Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia, es una liga emergente que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial, creo que va a marcar historia para el Inter de Miami y le deseo lo mejor, no creo que nadie en Barcelona pensara que es prescindible, es imposible pensarlo, allí donde está es imprescindible, estas fueron las palabras de Ander Herrera, otro ex compañero suyo en el PSG y también en el Barcelona, como es Neymar, habló del futuro de Leo Messi, ojo a las palabras del brasileño en el canal de YouTube de la NBA Brasil, ya sabía que vendría a Miami, lo hablamos, le dije que estaría muy feliz aquí por la ciudad y la forma de vida, será muy buena para él, pero obviamente es agredulce verle partir, sobre sus vivencias con Messi, dijo lo siguiente, es un regalo que me ha dado este deporte, tuve la oportunidad de conocerlo, de jugar con él y después nos hicimos amigos, además dijo sin dudar que la MLS crecerá con Leo Messi, estoy seguro de que cambiará toda la liga y será mucho más popular, creo que todo el mundo debe aprovechar para verlo jugar, porque desafortunadamente nada es para siempre, seguimos ahora con unas declaraciones de Luis Suárez, y es que el uruguayo tiene como sueño reencontrarse con Neymar y Leo Messi en un futuro, así lo confesó, Neymar, Messi y yo esperamos pasar los últimos días de nuestras carreras en el mismo club, puramente disfrutar de la alegría del fútbol, jugar como nos gusta y retirarnos juntos, así lo dijo el uruguayo que recordemos, acaba contrato a finales de 2024 con Gremio. Bueno, siguen saliendo noticias a la prensa relacionadas con la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y la reacción de muchas personalidades del fútbol, vamos con la primera y es la de un gran amigo de la pulga, Sergio el Kun Agüero que quiso dejar su opinión sobre el frustrado fichaje de Messi por el Barcelona y por el fichaje por el Inter de Miami, por una parte le lanzó un dardo al club culé con las siguientes declaraciones, el Barcelona no hizo lo suficiente por el regreso de Leo, sí hubo una cosa de la liga también y una situación económica, pero Leo tomó la decisión correcta de no esperar hasta el último minuto como hizo en 2021, el Kun también tuvo un intercambio de impresiones con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City que le dijo sobre Leo Messi, te lo llevaste a Miami, a lo que respondió el Kun, estoy recolectando un poquito a todos, otro ex compañero de Leo Messi en la selección argentina, Diego Valeri, quiso dejar también su opinión al respecto de la llegada a la MLS de Leo Messi, compartió vestuario con Messi en la selección sub-20 y en la preparación de la Copa América 2011, ojo a las palabras del argentino, esto va a ser único y no tiene punto de comparación, así lo dijo cuando se le preguntó si la llegada de Leo Messi va a levantar más expectativas y va a superar a las de Pelé y David Beckham anteriormente, además piensa que a nivel deportivo para Messi va a ser muy buena la llegada al fútbol estadounidense para su preparación para la Copa América 2024 y si llegase también para el Mundial 2026, además de que tanto en el Inter de Miami como en todo Estados Unidos va a recibir más cariño de la afición que lo que recibió en Francia, que fueron pitos y abucheos, otro que se ha referido a Messi en las últimas horas y muy bien, es Pep Guardiola, técnico de Manchester City que ha hablado del porqué de sus éxitos como entrenador, con estas palabras, la clave de mi éxito es tener grandes jugadores, tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora, ese es mi éxito, no bromeo, todo entrenador que haya triunfado es porque ha tenido grandes jugadores, un técnico nunca ha marcado un gol, así lo explicó como decimos Guardiola en la antesala de la final de la Champions League y también se ha referido a Leo Messi, uno de sus grandes amigos en Barcelona, Jordi Alba, con el que compartió vestuario muchos años en la ciudad con Dal y que fue preguntado por Efe sobre si le hubiera gustado poder retirarse junto a Messi, ojo las palabras, claro que me hubiera gustado, pero al final he decidido esto sin mirar otras opciones, he tomado una decisión muy meditada, consensuada con mi familia y creo que he hecho lo mejor, claro que me hubiera gustado estar el máximo tiempo posible con él, porque yo con él era mejor jugador, está claro, cuando te rodeas de muy buenos jugadores, tú también mejoras todos los goles que he metido, 27 en total, casi todos me los ha dado él, yo también le he dado bastantes, pero no solo por las asistencias, nos entendíamos en el campo, de combinar, él sin verme sabía que yo iba a correr al espacio, me la tiraba por delante, yo sabía que venía por detrás y le daba el pase atrás, hemos metido muchísimos goles así, era un jugador que me entendía a la perfección, pues bien, ya estando Leo Messi en el Inter de Miami, ahora se abren otras dudas de quién puede acompañar al argentino en su nueva aventura americana, y es que, como muchos sabréis, desde hace ya semanas, incluso meses, han sonado ex compañeros suyos en el Barcelona, como posibles compañeros ahora en su andadura en la MLS, uno es Sergio Busquets, mucho se habló, como decimos, de la posibilidad de que los dos llegarán a Arabia Saudí, incluso en compañía de Jordi Alba, y ahora ya, con la confirmación oficial de que Messi es jugador del Inter de Miami, también se abre la opción de que Sergio Busquets acabe también en Florida, junto al argentino, jugando la MLS americana, ahora mismo, el de Badia tiene tres ofertas encima de la mesa, la del propio Inter de Miami, y dos equipos de la Liga Saudí, el Al Nasser de Cristiano Ronaldo, y el Al-Hilal, el club que pretendía fichar a Leo Messi, el fichaje del argentino por el Inter de Miami, podría hacer decantar la balanza para que el de Badia, acabe en la MLS, por otra parte, está Luis Suárez, mucho se habló en su día, de que volvieran a compartir vestuario, en la MLS, en concreto, en el Inter de Miami, esto desde hace ya muchos meses, pues bien, ahora ya, con Messi, en Florida, Luis Suárez, se ha referido al respecto, desde Brasil, y es que recordemos que el Uruguayo, tiene contrato hasta finales de 2024, y tiene una cláusula de rescisión, de unos 70 millones de euros, según afirma el diario As, por tanto, Suárez acabaría su contrato, con casi 38 años, y ahora mismo, parece inviable, la llegada del charrúa, a la MLS americana,